Cruz Azul propone intercambio Cristian Tavojuan Dineno con Pumas. El cuadro de la máquina de Cruz Azul ha propuesto un intercambio Cristian Tavojuan Dineno con Pumas para este. Apertura 2023. El cuadro de la máquina de Cruz Azul ha propuesto un intercambio Cristian Tavojuan Dineno con Pumas. Los cementeros están esperando para saber si concretan el bombazo de Rafael Santos Borré, pero tienen un plan B con un ofrecimiento a los de la UNAM por el delantero argentino, lo que sería un bombazo dentro del mercado de la Apertura 2023 en la Liga MX. De acuerdo con el periodista de la cadena ESPN, León Lecanda, indica que la máquina ha puesto sobre la mesa la carta de Cristian Tavojuan. Le darían al futbolista ofensivo uruguayo a cambio de millones de dólares para quedarse con Juan Ignacio Dineno, delantero argentino de los Pumas. Una propuesta que ha llegado a la mesa de los felinos. Cruz Azul trabaja en las negociaciones por Santos Borré y Alapar. Ha enviado esta propuesta a Pumas. Saben que de no conseguir al delantero del Eintracht Frankfurt, necesitan tener un respaldo y Juan Dineno sería el elegido para esta tarea. Confirma León Lecanda que Cruz Azul y Eintracht Frankfurt ya tienen un acuerdo por Santos Borré, pero es el jugador quien no está seguro de venir a la Liga MX. Sin embargo, en la Noria ya tienen un plan B y este sería un intercambio con Pumas que involucra a Cristian Tavojuan Dineno con Pumas. La fórmula es dejar al uruguayo fuera de la máquina y hacerlo ofreciendo su carta más dinero por el atacante, argentino de los felinos. Por el momento, se desconoce si desde el Pedregal ya hay una respuesta al respecto de este ofrecimiento. Juan Ignacio Dineno ha perdido potencia en Pumas, a pesar de ser uno de los capitanes. En los últimos partidos ha sido relegado al banquillo, tanto en Leaks Cup como Liga MX. Aunque ha perdido la competencia con Gabriel, Toro, Fernández en la plantilla de Antonio, Turco, Mohamed, no se sabe si existe una ruptura entre el jugador y cuerpo técnico. Por su parte, Tavojuan ha sonado todo el mercado de fichajes para salir sin éxito. Equipos de Uruguay y la Franja del Puebla han estado en su panorama, pero él estira y afloja, continúa dentro del equipo cementero para darle, o no, salida. ¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo a todos. En Fútbol Picante, Cruz Azul se mantiene a la espera de que Rafael Santos Borré acepte la oferta formal que ha presentado el equipo cementero al Eintracht Frankfurt de Alemania por sus servicios. Las fuentes me dicen, Ciro, que Cruz Azul ya tiene un acuerdo con el equipo alemán por los términos financieros de la operación cercana a los 10 millones de dólares, pero en este caso es el propio futbolista el que no ha tomado la decisión. Las fuentes también me han dicho que los clubes Sevilla, Olympiacos de Grecia y Olympique Lyon de Francia están interesados en contratar a Santos Borré y por lo tanto el jugador sabe que en la próxima semana tendrá que definirse todo su futuro porque el cierre de registros en las principales ligas de Europa es el 31 de agosto o a más tardar el 1 de septiembre. Ojo también a un posible canje, al menos esa es la propuesta de Cruz Azul que ha hecho a Pumas este mismo día de enviar a Cristian Tabó al equipo de los felinos a cambio de Juan Ignacio Dinero quizá cierta cantidad económica, digamos, integrada en esta operación pero de cualquier forma dependerá mucho del deseo de Pumas de hacer un intercambio de Tabó por Dinero para que la operación pudiera consagrarse. también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!